¿Cuáles fueron las oleadas? Una de primera época. Jorge Viña. Jorge Viña, que era el cantante justamente de los Vetchers, y no sé si me estoy quedando con alguno, que me falte Carly, por supuesto. Bueno, Carly era un personaje muy especial, muy meritorio y muy querido, porque Carly era diariero. Vivía en 25 de agosto, vendía el diario en el tren de 25 de agosto. Con lo que hacía, se iba al conservatorio, el mejor nivel posible, a estudiar percusionista. Cuando lo descubrieron acá, de Canelones, no se fueron acá más, hasta el momento en que todo el movimiento se disolvió. En un momento, este grupo, los Vetchers, invitado por aquella la joven guardia, que era uno de los grupos referentes. ¿Te acordás la fecha que fue? Sí, 21 de marzo del año 60 y... ¿70 ya, quizás? No, 70 no. ¿No? La primera vez que se fueron todos, estaba el gordo de Ogliotti también. ¿Cuál es el campeón? Yo les regalé una monedita en una tarjeta, que todavía el gordo de Ogliotti la tiene. Ellos tocan... Se fueron el 21 de marzo, pero el año en este momento no lo recuerdo, no lo tengo seguro. Ellos tocan con la joven guardia, que es el extraño del pelo largo. Los ven y le dicen que pueden tener futuro en Argentina. Los invitan a ir. Se animan, los comandaba un poco este... ¿Te acordás el representante? Que era este... Artiga Vidal. Artiga Vidal. Y se van a la Argentina. Y de alguna manera es como una selección natural. El medio absorbe y califica a algunos músicos. Claro. Los que ya prácticamente no volvieron. No. Se quedaron Carly, se quedó Daniel y no se quedó más nadie de esta generación. Y algunos músicos de otros grupos, que eran de Florida, también califican por otro lado, y se encuentran allá, y en algún momento vuelven. Acá a Canelones, ¿te acordás? Potzenda. Potzenda. Que vinieron, en ese caso, vinieron al centro comercial. Potzenda era un personaje que estaba en el famoso Club del Clan, que Sofía recuerda bien. Y en el Club del Clan hacía música que podíamos llamar livianita, tropical livianita. Tropical livianita. Y cuando apareció acá, se cambió el nombre, porque allí se llamaba Perico Gómez. Y aquí apareció como Potzenda y el cuarto poder. El cuarto poder eran dos músicos de Canelones y dos músicos de Florida. Un grupazo realmente excepcional. Conocastro y Ricardo León. Conocastro, Ricardo León, de Florida, Daniel y Caldi, de acá de Canel. Con Chico Guadri, salieron. ¿Quién? Potzenda. Ricardo. Ah, Ricardo, sí, claro. Ellos fueron músicos y siguen siendo acá. Y siguen siendo acá. Y siguen siendo acá. Y entonces, un poquito a la pregunta que tú hacías. Después que, digamos, el protagonismo de los Bechers, por esa disolución natural, se dio, ahí quedó la oleada nuestra. Esa fue la tandada de músicos. Y yo me mantuve un poco porque se iban yendo los músicos, por distintas razones. ¿Y cómo era? ¿Hacían por un producto, porque les gustaba la música? Totalmente. Totalmente. ¿Y si no les gustaba la música? Era, digamos, el gusto, preponderantemente, la forma en la que nos nucleábamos. Y había una asociación de músicos, que era serio, acá recordar, que realmente nos nucleaba. Y protegía la pertenencia al lugar. Es decir, había una selección que incluyó eso. Más de una vez quedó en disputa, porque alguien de repente... No porque lo organizaba, pero de repente lo organizaba a una asociación de estudiantes, y decían, mirá que voy a traer dos orquestas de Montevideo y una de Canelones. Y te decían, no. La compensación es dos por una. Si vas a traer una orquesta de Montevideo, viene una o dos de Canelones. Y si vienen dos de afuera, tienen que venir por lo menos dos y dos. ¿Se acuerdan de números, por ejemplo, cuánto gustaba traer una orquesta de Montevideo? Cuatro mil pesos. Esa era una cifra alta, ¿eh? En años... Ah, en años... Ya te diría ya en el 70. Esto es más, digamos... Mi época... Si bien comencé... Nosotros teníamos un grupito en el liceo, que por ahí debe haber alguna foto, que lo organizábamos casi autónomamente, donde estaba Oscar Regalbiotti justamente. Y ese grupo, como lugar de destino, tenía el propio liceo, pero en un momento nos animamos a tocar un baile del propio grupo estudiantil, acá en el club, y está la foto allí, que fue la primera vez que actué en el club. Este año... Estamos hablando de 65. ¿Cuánta gente venía? Y en un baile el club venía organizado por el liceo, organizado por Magisterio, desde nada, desde nada. Eran los bailes con mayor computatoria.